No, nuestra historia es maravillosa, hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que... Digo porque a veces, sabes, es como muy comercial, ¿no? ¿Se va a poder reproducir un hombre de enero dental? Bueno, se van a poder hacer muchas cosas con la ingeniería genética, muchas, muchas cosas. Esa seguramente no será nunca, y no nos debe preocupar demasiado, pero se van a poder hacer otras cosas que sí que pueden ser más inquietantes. Es decir, tenemos el conocimiento, proporciona muchas posibilidades, muchas potencialidades. Mucho más que hace 50 años, por ejemplo, ¿no? Sí, ahora empezamos a... hemos secuenciado el genoma humano completo y empezamos a saber cómo se produce el desarrollo, ¿no? Y eso nos permite también modificarlo, nos va a permitir... Bueno, en parte se aplicará a la medicina también y a la alimentación, por ejemplo, ya se usa nuestros génicos. ¿Abre muchas posibilidades, unas más deseables, otras menos? Ya, oye, de todas formas, yo te felicito por el libro, porque me parece que los niños son uno de los colectivos más ansiosos por este tipo de conocimientos, ¿sabes? Que los niños están locos con los dinosaurios, con... ¿Por qué pasa eso? Tú dices que porque ven un mundo de aventuras casi, ¿no? Pues porque... sí, porque tienen mucha fantasía, porque creen en los sueños todavía y los mayores no, y porque a lo mejor tampoco establecen un límite, son muy creativos, son muy artistas, en el sentido de que no establecen límites netos y claros entre lo que es real y lo que es ficción o sueño. Se mueven en un mundo sin límites, ¿no? En un mundo más continuo, más creativo. Y jugando, jugando, se instruyen, ¿no? Van a conocer cosas... Bueno, todas las especies, claro, las crías de todas las especies aprenden explorando y jugando por medio del juego. Oye, volviendo a Tapuerca, ¿qué podemos esperar del yacimiento? ¿Qué más puede pasar allí? Información. Nosotros lo que buscamos al final es saber más, ¿no? Y, bueno, es que hagamos más de un millón de años en diferentes yacimientos y, bueno, esperamos saber más de muchas cosas. Hay vacíos de cientos de miles de años, por ejemplo. Sí. En los que no se tiene noticia de nuestros antepasados y hay grandes, grandes huecos todavía. Una curiosidad, todos los investigadores que hay en el mundo, vosotros sois de los más importantes, ¿estáis interconectados? Es decir, cualquier cosa que aparezca a las pocas horas puede ya... Bueno, claro, ahora gracias a Internet y demás, sí, sí, hay más comunicación. Antes se escribían cartas, antes la gente tenía correspondencia. E incluso luego se han publicado las, ¿no?, la correspondencia de los investigadores o de los escritores o personas importantes, eso hoy en día ya no... Y dibujos, ¿no? Era un mundo así como muy artesanal, ¿no? He hecho un poco eso de menos, yo. He hecho, lo he hecho, sí, sí, ese mundo un poco más romántico del cuaderno de campo, ¿no? Sí, sí. En el que la gente anotaba y dibujaba un poco, hacía sus esquemas y sus composiciones de lugar. Me imagino que la emoción del yacimiento cuando estás ya intuyendo que hay un descubrimiento, eso no debe ser comparable con nada, ¿no? Un yacimiento es, ante todo, un problema a resolver porque cuando uno se pone a excavar un sitio ni sabe lo que tiene ni cómo funciona el yacimiento. Yo lo suelo comparar con una ecuación que tiene muchas incógnitas. Hay que ir despejándolas para ir entendiendo. O sea, hay que llegar a entender eso y cómo se ha formado y qué cronología, qué antigüedad, qué ha pasado, cómo se ha formado. O sea, es un problema, es un problema a resolver. Ya, ya, ya. Bueno, mañana Esperanza Aguirre le entrega un premio por su labor de promoción y defensa de la cultura. ¿Le hace ilusión? A mí sí. Sí. Sí, yo recuerdo una anécdota con Ferrar Adrià, curiosamente, en la que estábamos juntos en una cena y vino otro comensal, otro invitado, que le habían dado un premio. Sí. Y le felicitamos y, bueno, el premio ha dado lo que tiene importancia y dijo que, bueno, que, en fin, que... Y Ferrar Adrià se volvió hacia mí y me hizo el siguiente comentario, me dijo, en España, comentó, parece que a la gente le molesta que le den premios, ¿no? Dice, ¿qué prefieren, que le den? Y dijo otra palabra, ¿no? Claro, claro. Yo prefiero que me den premios. Pues yo en eso estoy con Ferrar... Hombre, esos son gustos. Igual a otro prefiere que le den, ¿no? Yo prefiero que me den premios. Tú premios, tú premios. Vale, vale, vale. No, no. Aclarado, aclarado. Claro que sí. Si el premio es subrayar y divulgar todavía más, pues bienvenido sea. Además, se lo va a dar Esperanza Aguirre, sabe que nada malo le puede pasar a su lado. Está protegida... Sí, sí, porque tiene baraca. Tiene siete vidas, o sea, puede pasar cualquier cosa y a su lado quedará todo intacto, ¿no? Sí. Bien, por nada, hace un millón de años ya andábamos por aquí. ¿Se pagaban impuestos hace un millón de años? No, no, no. No había crisis tampoco, ¿eh? No, no. Sí, yo creo que la crisis era permanente, ¿no? Tenía la crisis de... De comer cada día, ¿no? Y de que no les cambiaran. Claro, claro, claro. Bueno, pues tu equipo es el descubridor de ese homo antecesor, ¿lo digo bien? Sí, perfecto. Correcto. Nosotros también tenemos un equipo de investigación más limitado, ¿eh? Más limitado. Es un tío que ha visto Parque Jurásico y tiene un quimicefa, que es un juego de química de los años 70. Pero ese tío es un crack, te lo recomiendo, porque ha conseguido todo el programa, y espero que te guste conocerlo por fin en persona, al homo antecesor. Adelante, por favor. El homo. Buenas noches, homo. Buenas noches. Un poco es Michael Landon después de una mala noche, pero... Pero no, no, efectivamente... Nada, nada. Adelante. ¿Qué tal? No sé si sabe dar la mano... Bueno, bueno, bueno. Sí, que sí, que sí. Uy, estos eran carnívoros, ¿no? Cuidado, cuida. No, no, caca, 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 aquí, aquí. Su padre, por decirlo algo, por decirlo así, ¿eh? Le presento a su padre. ¿Cómo? Siéntese. Juan Luis. Sí. ¿Aseguras? Está bien, todo correcto. Claro, estás explorando un poco todo esto, es muy nuevo. No pasa nada, 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 no pasa nada. De verdad. Bueno, hombre, tampoco es eso. Tú dices que era una especie muy romántica, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que eran... Es que yo creo que con este... ¿Te gusta? Sí, se le puede ennoblecer. No es así como yo me los imagino. Con cuatro cambios lo podemos convertir en un príncipe de la prehistoria. Claro, claro. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo derecho, como era lo Montecésor. Lo Montecésor caminaba perfectamente rígido. Perfectamente rígido, hombre. Noble. Más, tira por delante. Recto, recto. Bien. Con chulería, con chulería. Ahí, ahí. No, no, no. Recto. No, no, las rodillas, las rodillas rectas. Las rodillas rectas. Rectas. Perfecto, así perfecto. Ahí está. Ahora vamos... Muy bien el porte, el porte noble. Oye, que esto... Muy bien. Con todo el respeto, esto intimida, ¿eh? Muy bien. Tú debías ser un tipo así en una colina y... Perfecto. Vamos enseñando modales. La mirada, la mirada inteligente. No, inteligente. Una mirada que... Estáis sorprendida. O sea, entendían ya las cosas, ¿no? No, pues la verdad es que no sabemos, no estamos muy seguros de que tuviera o no lenguaje, que es una de las grandes preguntas, ¿no? Claro. Pero yo creo que le podemos, ¿no? Pero en todo caso, esa mirada, la mirada yo la encuentro un poco perdida. Una mirada inteligente, una mirada perspicaz, ¿no? A fin de cuentas... Ya. Tenía que desenvolverse en un medio, en la presencia hostil, claro. Discriminaba, esto es bueno, esto es malo. No crecería del sentido del humor, seguramente. Sí. No, pero hay una cosa aquí que me parece muy interesante. No sabemos, los científicos, y nos preguntamos desde cuándo tenemos barba y desde cuándo tenemos cabello. Porque esos son los atributos... Barba y cabello, estamos hablando. Dos atributos exclusivos de la especie humana. Son dos de nuestras señas de identidad, porque los demás animales no tienen que ir a la peluquería. Es verdad. Y la nuestra es la única especie en la que la barba crece de manera continuada. Sí, es cierto, es cierto. Y nos preguntamos, eso no les pasa a los chimpancés, y nos preguntamos por qué surgió, cuándo surgió, qué significado, qué valor tenía. De manera que al representarlo con barba, lo hemos hecho, lo hemos modernizado, lo hemos asemejado a nosotros. Y claro, porque siempre nosotros, de una manera totalmente rústica en nuestro pensamiento, hemos creído que la barba era como un fallo, como un resto de serie genético que nos quedaba. Bueno, la barba es lo que se llama un karate sexual secundario. Sí, sí. Es una entrada, ¿no? Pero el que crezca de manera indefinida, continua, es algo que solo se encuentra en nuestra especie. Es verdad. Eso tiene que tener una explicación. De todas formas, a mí me gustaría aprovechar que está aquí presente el monte César para romper una lanza, es decir, para dignificar a nuestros antepasados. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Tú conoces algún animal de la Tierra, alguna especie que no sea bella, que no sea hermosa? ¿Hay algún animal? Piensa en búscame uno. Bueno, claro, soy muy particular. Que no sea doméstico. Ya. A mí el buitre no me gusta. A mí sí. ¿Lo has visto volar en el cielo? En su ambiente, en su medio, cuando vuela. ¿La duquesa de Alba? No, no. No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Salvaje, salvaje. No, no, vaya mío. Bueno, pues... Todos tienen su encanto, su belleza, ¿no? Todos. El buitre tiene una belleza tremenda cuando se... De hecho, es el adorno de nuestros cielos. Vamos. Eso mismo. Mira, mira. Eran grandes, eran grandes conocedores de la naturaleza. Sí, ¿no? Yo me los imagino como... Como príncipes. Realmente, como... Como criaturas escándidas. Príncipes de la naturaleza, claro, claro. Príncipes de la naturaleza. Eran nuestros abuelos. Oye, ahora que dices lo del lenguaje, hace poco, ¿no? Se descubrió que a partir de la reproducción del fósil de...